Hey, hey, yes, J. Álvarez, aquí presentándoles, Ian de Kip Cabo. Girls in the club wanna party with me, come play with me, dale mami, yo te espero en el VIP, con botellas de champán, o del NSC. Girls in the club wanna party with me, come play with me, dale mami, yo te espero en el VIP, con botellas de champán, o del NSC. Entro a la disco y ese movimiento, no se que hacer, me voy a envolver, déjame te esperar tu mujer. Chula, acercate mas, y por lo mio dejate llevar, tu se que tu tienes algo, no tengas temor, pa tu y yo besarnos con calma calentarnos, lo juro de la disco es raquetearnos. Yo sé que tu tienes algo, no tengas temor, deja que la nota sea la dueña de tu piel, oh yeah. Deja que la nota sea la dueña de tu piel, oh yeah. Girls in the club wanna party with me, come play with me, dale mami, yo te espero en el VIP, con botellas de champán, o del NSC. Girls in the club wanna party with me, come play with me, dale mami, yo te espero en el VIP, con botellas de champán, o del NSC. Si, hay algo en ti, girl, que me está poniendo mal. Ya falta poco para irnos, para tu y yo en la cama del vecino, confundirnos en un mal de placer. Baby, yo sé que tu lo quieres, no lo niegues, pégate despacio, voy a probar tus labios. Para entrar en calor, tocándonos, navegándonos, toqueteándonos, y en la cama calentándonos. Hey, yo sé que tu quieres más, y esta noche en casa, la vamos a terminar. Girls in the club wanna party with me, come play with me, dale mami, yo te espero en el VIP, con botellas de champán, o del NSC. Girls in the club wanna party with me, come play with me, dale mami, yo te espero en el VIP, con botellas de champán, o del NSC. Deja que la nota sea la dueña de tu girl, oh yeah. Deja que la nota sea la dueña de tu girl, oh yeah. Yo, J. Álvarez, trabajando con otro tipo de sistemas, trayéndole algo diferente, a su oído. Y ande, que es capo. Montene, te produce. Esto es el New Galaxy Studio. Baby, en este aeropuerto no hay cabida por ustedes, esto es otro viaje. No hay cabida por otro viaje. Jajaja. Jajaja.